Ford Lobo o Dodge Ram, Ford F-150 o simplemente Ram, se le llama Ford Lobo en México y pues yo sé que en Estados Unidos y otros países simplemente es la línea F-150 la Ram tiene la 1500, 2500 HD y demás ediciones pero pues en este momento vamos a hablar del segmento que es de combustión interna gasolina no diésel porque el Ford F-250, F-350, F-450, F-550 son camiones de diésel y también pues Ram tiene su línea las 2500, 3500, 4500 y 5500 creo que pues son ya hasta doble de rodado y tienen utilidad diferente pero ahorita precisamente esta es la pregunta que se han hecho muchísimas generaciones a lo largo de todos los años, ¿qué es lo que me conviene más? ¿qué es lo que yo necesito para mi trabajo, para mí personalmente? ¿qué camioneta es la que yo voy a emplear, voy a ocupar, voy a comprar para los siguientes 5 o 10 años aproximadamente? y pues las opciones siempre, siempre, siempre están ahora sí que lo último que quiero escoger entre la Ford Lobo o Ford F-150 o la Dodge Ram vamos a ver cuáles son en esta línea de camiones, de trucks, de pickups o de trocas como les llames, cuál es la mejor opción porque mira Ford Lobo, Ford Lobo tiene un rango de precios que van ya ahorita desde un millón 238 mil pesos a un millón 786 mil pesos o sea, ya no hay ninguna Ford Lobo que te baje de el millón de pesos pero en México si te buscas la camioneta que es la Ford F-150 la Ford F-150 tiene ahora sí que esta línea austerota que son camionetas utilitarias y estas fíjate, tampoco están nada baratas van desde los 971 mil pesos mexicanos y llegan hasta el 1 millón 249 mil pesos mexicanos la verdad ya están bastante caras y te digo, la de 971 mil es la de cabina sencilla y sin 4x4 así la camioneta más, más, más económica que te puedas imaginar por parte de Ford que bueno, ya trae bastantes amenidades, ya trae su pantallita ya no vienen, ya las camionetas austeras, las utilitarias ya no las hacen tan 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 austerotas como antes ya, o sea, saben que son para antes este tipo de camionetas te venían sin clima te venían con vidrios manuales te venían sin sonido, sin estéreo pero ahorita ya saben que las compran para el rancho las compran para los mandados y pues son camionetas que no son tan caras pero pues ya, bueno, si son carísimas pero ya no, ya no tienen el o sea, necesitan meterle el equipo necesario como clima y demás prestaciones que pues ya son, son más que nada por pues ahora sí que por humanidad mientras que la Dodge Ram Dodge Ram, vamos a ver los modelos vamos a ver las comerciales fíjate, la Dodge Ram la Ram SLT 1500 que es la más barata esta es la utilitaria va desde 834 mil 900 pesos mexicanos o sea que si tus opciones son irte por la camioneta más barata o sea, de que digas no, güey, yo la neta por precio la voy a escoger por precio bueno, pues ahí gana la Dodge Ram porque esta, la más barata la de cabina sencilla y todo lo demás la Ram 1500 SLT va de 834 mil 900 pesos mexicanos y la, la de, la más barata de Ford va desde los 971 mil pesos mexicanos déjame te digo pesos a dólares 971 mil pesos mexicanos son 1, 2, 3 son mexican peso son déjame te digo son 57 mil 500 dólares o sea, 57 mil 500 dólares aproximadamente te cuesta la Ford F150 mientras que la Ram son 834.900 834.900 Vienen siendo 49.440 Dolares y te ahorras por ahí Un poquito de dinero Ahora vamonos a la siguiente Opción que viene siendo la de F-150 contra RAM SLT, vamonos a la siguiente opción Que es la Ford Lobo XLT que ya viene en doble cabina Y que esta te cuesta 1.238.000 baros 1.238.000 pesos Contra la que competiría Esta camioneta Fíjate Contra la que competiría esta camioneta La verdad La verdad, la verdad es que creo que Aquí vuelve a ganar la Dodge Ram y simplemente Por precio, porque Dodge Ram Ya tiene la Gemi Sport Que esta en 854.900 pesos mexicanos Osea esta un poquito La desventaja es que es la forma La forma clásica de la Ram Aquí te pongo una foto No es la nueva forma La más deportiva Pero bueno Osea Esta muchísimo más barata Y esta trae Tracción 4x4 Y la Ford La Ford Lobo La XLT No trae 4x4 Y ya de ahí nos brincaríamos A la Ford Lobo Ford F-150 versión Lariat Que esta vale 1.400.000 Ah bueno En la XLT Otra vez ganó la Ram La Ford Lariat 1.465.000 pesos Que esta competiría Con la Laramine Vamos a ver Donde esta la Laramine Laramine Contra cual creen que se iría Contra la Laramine O contra la Big Horn Es que son de 6 cilindros Ah pero estas también ya son de 6 cilindros Con el Con el EcoBoost Porque la XLT trae V8 La XLT trae V8 Y Las Estas ya traen un twin turbo De 6 cilindros Con un motor 3.5 Ok Entonces si ya son V6 Esta creo que se iría Contra la Big Horn Que esta 1.014.000 pesos La Ram La Ram 1500 My Hybrid Y aparte semi híbrida Big Horn 1.014.900 pesos Wey ya cuesta lo mismo Que una pinche casa Estas camionetas Cabrón Pero bueno Sigue ganando 1.465.000 La La Lobo Lariat 1.465.000 La Lobo Lariat Contra 1.014.900 La 1500 Hybrid Big Horn De 6 cilindros Estas son las competencias De ahí nos podemos brincar A la Lobo Tremor Hay dos versiones De la Lobo Tremor La Tremor Y la Tremor High Entonces vamos a ver La Tremor High Que también Ram Tiene así como Sus deportivas Que ahí si podemos Compararla Con La Ok Lo que es la Ram Oh Fuck Ok ok Esta la podemos La La Ram 1500 My Hybrid La La Ram My Sport Esta Esta en Un millón Ah no Espérate Ahí te va Ahí te va Ahí te va Ya entendí bien Ya entendí bien Lo que viene Lo que viene siendo La Lo que viene siendo La La Ford Lobo Tremor La Tremor Que está en Un millón 456 mil Varos La podemos Comparar con La Ram 1500 Hybrid Big Horn Offroad Y esta está En un millón 119 mil 900 pesos Sigue siendo Pesos mexicanos Sigue siendo Toda 300 Y feria Mil pesos Más barato Que bueno Ya en esas cantidades Que te fijas Pero pues bueno Ahí te ahorras una lana Y la Ram 1500 My Hybrid Lara My Sport Esta Está en Un millón 274 mil Varos Que compite con La Tremor High Que está En Un millón 593 mil Un millón 593 mil Chale Y de ahí Ya nos brincamos A la penúltima Versión De la Lobo Platinum Que Todavía Faltan Muchísimas Más versiones De La Ram O sea La Ram Tiene Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Versiones Bueno Aquí vamos a quitar La 2500 HB Power Wagon De la Ram Que porque es Diesel Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Versiones Diez Versiones De la Ram De gasolina Mientras que Lobo Tiene Ford F-150 Tiene Papapam Uno Dos Tres Cuatro Cinco Una Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis No Si Seis Siete Ocho Son Ocho Ah no Y Me falta Considerar La Rapper Que tiene Otras dos Versiones Eh pues Ahí están Ahí están Pero bueno Si te quieres ir Vamos a hablar Vamos a hablar De la Lunghorn Y la Limited Que la Limited Ram Ram 1500 Mile Hybrid Limited Va con la Platinum La Platinum Está en Un millón 632 mil Pesos Y la Mile Hybrid Limited Está en Un millón 559 mil 900 Pesos Ah Wow Ah mira Me equivoqué Esta versión También Esta versión También es De Diesel No Las de Diesel No las Queremos Y pues Bueno Aquí la Ventaja Es que Ford Tiene Todavía Otra Que está Más Cara Que es La 2 786 Mil Pesos Mexicanos Que es La Limited HEB O sea Que es La Híbrida La Hybrid Electrified Vehicle Pero Vámonos Vámonos A A ver La Performance Que viene Siendo La Lobo Raptor La Lobo Raptor Vamos a ver Cuánto Está ahorita La Eso sí Ya Tiene Rato Que Tiene Rato Que No Me Meto A ver Como No Tengo Varo Para Comprar Ahorita Una Camioneta Estas La 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 Es Que Ya No No Se Combo Pero Vamos a Ver Porque Mira Aquí Está La RAM 1500 TRX 2 549 1900 Verga Que Lo Custa Lo Que Una Casa Cabrón Más Que Una Casa Hay No Se Carga Vamos A ver Hay Dos Raptors Aquí Creo Que Si Gana La Raptor Dos Millones Ciento Treinta Mil Varos La Versión La Raptor Normal Y La Raptor R Ford Lobo Raptor R Dos Millones Quinientos Noventa Mil O sea Hay Dos Versiones Y Una Obviamente Dos Millones Ciento Treinta Mil Y La RAM TRX Está En Dos Millones Quintos Cuarenta Mil Novecent Y La 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 Dos Millones Quinientos Noventa Mil Contra Dos Millones Quinientos Cincuenta Mil O sea Cuarenta Mil Pesos Mexicanos Más Cara La Raptor R Que Obviamente Trae Muchas Muchos Trae Trae Un Motor Super Cargado De 700 Caballos De Fuerza 5.2 Litros V8 Super Cargado De 700 Cuacos Wey Eso Trae Eso Trae Se Motor Vamos A ver Trae La La TRX La TRX Trae Un Oh Fuck La TRX Trae Un Motor Gemi Super Cargado De 6.2 Litros Mamón Ok Vamos a ver Cuántas Capacidades Empeño Vamos a ver 702 Caballos De Fuerza Fíjate 702 Contra 700 Cerrados Pues bueno 650 Libras Pie Torque Y esta Trae 640 La La Es Que Están Muy 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 Parejas Pero Aquí La Neta Ya Por 50.000 Baros 40.000 Baros Yo si Prefiero Es que La Ram La Ram TRX Está Muy Bonita Pero La Raptor Suspensión Perdón Colores Parecidos En Aranca Pero Bueno Déjame Por favor En los Comentarios Tú De Todas Las Versiones Que Comparamos Cual Prefieres Cual Te Gusta Más A lo Mejor Tú Ya Eres Fan Casado De Ram Y Dices Ni siquiera Tengo Que Pensarlo Nada Más Tengo Que Ver Cuál Se Acommoda Mis Necesidades Que Pues Son Trabajo Andar De Bonito O Oficina O Viajar Ya Pues Tú Decides Cual Se Te Gostó Este Video Suscríbanse A este Canal Activen La Campanita Dejen Su Like Y Compartan Este Con Todos Sus Amigos También Voy a Estar Subiendo Aquí Vídeos Manejando Probando Coches Este Canal Se va A tratar Pura De Puros 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 Vehículos Coches Vamos A tener Ford Territory 2024 Ya La Probamos Ya Grabamos Vamos A tener También La Mazda C50 Una Camioneta Especial Fenomenal Que Me Gusto Bastante Y Vamos A ir Pronto Viendo Y Viendo Más Vehículos Entonces Si quieres Estar Bien Pendiente De Todo El Contenido Que Se viene Por Favor Apoya Este Canal Con Suscripción Activando La Campanita Dejando Tu Like Y Compartiendo Este video Con Todos Tus Amigos Por Parte De Todo El Equipo Yo te Te Recuerdo Que Nos Vemos En Un Próximo Video Cuídate Mucho Sigue Mi Instagram Darius Arroba Darius Punto MTZ 10 Besos Bye